Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Congresista estadounidense que pide ver a Monseñor Rolando Álvarez. Ese ejemplo para todos los mandatarios enmudecidos de la región, destaca analista costarricense. Una carta a Daniel Ortega envió el congresista estadounidense Christopher Smith, en la que solicita una autorización para visitar a Monseñor Rolando Álvarez, quien sigue preso en la modelo. Es importante que el senador haga una visita al pueblo nicaragüense. El pueblo de Caragua ya no es el mismo de antes desde la masacre de abril del 2018, dijo al respecto el sociólogo costarricense Federico Tinoco en entrevista con Darío Medios. De acuerdo a Tinoco, mientras Monseñor Rolando Álvarez lucha por su pueblo, los demás religiosos ni mandatarios pueden quedarse con los brazos cruzados. Todos deben actuar, orar en favor del obispo para que él pueda ser libre en su país, pues no se ha doblegado ni vendido los intereses del gobierno de Daniel Ortega, puntualizó el sociólogo. Más de 80 teólogos, periodistas y religiosos se solidarizan con la Iglesia Católica de Nicaragua y con Monseñor Rolando Álvarez. A través de un comunicado, el grupo denunció la injusta persecución contra el obispo y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Según los firmantes, Nicaragua no es la misma del 2018, año en el que inició un cambio irreversible que dejó al descubierto no solo lo que el régimen de Ortega Murillo es capaz de hacer para mantenerse en el poder, sino lo que un pueblo organizado es capaz de arriesgar para exigir democracia, institucionalidad y justicia. Régimen de Daniel Ortega asesta otro golpe al empresario Milton Arcia al desmantelarle sus oficinas en la isla de Ometepe. Sin piedad continúa actuando el gobierno de Ortega en contra del empresario nicaragüense Milton Arcia, quien ayer habría sido desalojado de sus oficinas, que brindan el servicio de transporte acuático a la población que viaja desde el puerto de San Jorge hasta la isla de Ometepe, pese a que el empresario se presentó ante la PGR con documentos legales para validar que ambas propiedades le pertenecen. Los mismos fueron rechazados ya que la empresa portuaria desde el martes 28 de marzo tomó el control del puerto y realiza cobros de parqueos. Y a continuación nos dejamos con nuestro segmento deportivo a cargo de nuestro colega Miguel Mendoza desde Miami, Florida. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Arranco con la noticia lamentable de esta semana, el fallecimiento del muchacho Kevin Hernández, joven que debutó el 25 de marzo en el boxeo profesional y a causa de los golpes, aunque después explicaron que ya tenía síntomas de mareo. Él fue internado en el hospital, estuvo varios días en estado de coma hasta que logró salir. Le hicieron una operación, después le faltó la respiración y falleció. Qué doloroso el momento para el boxeo y para el deporte porque es apenas el segundo boxeador pinolero que fallece y nos golpea y nos duele. Muchacho que tenía sueños de brillar en el pugilismo profesional, con sólo 23 años de la Dalia y en el norte del país, fallece. En el 2015 había fallecido el Terry Acevedo. A este muchacho le obligaron a bajar 10 libras en pocos días para una pelea de una promotora allá en Nicaragua. Y después de la pelea se derribó y no volvió a estar bien de salud, falleciendo, falleciendo el Terry en aquella oportunidad. Ahora el turno es para Hernández. Es una campanada para las autoridades del boxeo y del deporte que deben exigirle a los promotores, a los managers, a los entrenadores, que no se puede estar subiendo al ring a muchachos que no están bien vitaminados, que no están bien alimentados y que no están bien preparados. Debe haber un chequeo riguroso. Ya se ha advertido, pero en Nicaragua este tipo de cosas se pasan por alto, se olvidan dentro de poco y se vuelve al ritmo desordenado que siempre ha tenido nuestro pugilismo y nuestro deporte. En el béisbol se anuncia que estos días los peloteros que vinieron al Clásico Mundial de Béisbol van a recibir su parte económica por parte de las grandes ligas. Y es que Nicaragua por participar en el Clásico recibió 300 mil dólares. De esos la mitad correspondían a la FENIVA y el resto, el 50 por ciento, se iba a repartir entre los jugadores. A cada pelotero le corresponde 5 mil dólares. Bueno, es una buena cifra para muchachos que ganan poco, no así para los que están en grandes ligas o en ligas menores que están recibiendo mucho dinero aquí por Estados Unidos. Es una buena noticia para todos ellos. El Pomares en la recta final, hay una batalla por el título de bateo interesante. Nolan Cruz aparece entre los favoritos, al igual que este muchacho Acevedo que milita con el conjunto del Rivas. Y en el béisbol de ligas menores nos llama la atención de que el muchacho Carlos Rodríguez, de padre cubano, de madre nicaragüense que milita con los cerveceros de Milwaukee, apareció entre los 10 mejores prospectos de esta organización. Tiene 15 aperturas en AA y probablemente a finales de este año lo estaremos viendo en el béisbol de grandes ligas. Ojalá en el Clásico hizo una estupenda presentación en el debut de Nicaragua. Por otro lado, hay informaciones sobre el partido de las estrellas que se va a jugar aquí el próximo 11 de julio. La próxima semana en el estadio Los Marineros de Seattle. En el derbi de Honrones, esto va a ser un espectáculo porque aunque hay algunos peloteros que se han borrado, hay otros que van a presentarse. Por ejemplo, Pete Alonso, que en su momento como pelotero de novato, quebró un récord de cuadrangulares de jugador de los MED Nueva York. Julio Rodríguez de Seattle, estará en su casa y también en el derbi. Vladimir Guerrero Jr. también se presentará. Y hay un pelotero que es espectacular como Mookie Betts de los Doyers de Los Ángeles que también le ha dicho que sí al derbi de Honrones. Hay que recordar que ahora los peloteros no se inscriben al derbi por aquello de que anuncian que lo desajusta al enfrentar picheo suave, bola pasada como el derbi. Pero un espectáculo de siempre, antes del juego de estrellas, se realiza. En el juego, lamentablemente, Shohei Otani, el gran pelotero del conjunto de los angelinos, no se presentará como picheo porque le salió una ampolla, pero estará como bateador porque ha sido seleccionado para ser él el bateador designado de la liga americana. Ya está por debutar el sensacional jugador de baloncesto, el francés Víctor Wemba Llama. Este es un jugador, es un gigante, muchacho de 20 años, que el primero en el draft ha firmado con el equipo Spur de San Antonio, con todo y la polémica que hubo, que este equipo perdió sus últimos partidos para lograr cazarlo en el draft. Pues este francés se anuncia que probablemente sea el próximo LeBron Jens. Hay mucha carga de presión sobre este muchacho que ya en Francia lo siguen. Es una personalidad en el deporte mismo, aunque se había involucrado en un pequeño incidente en un restaurante en Las Vegas con una cantante que trató de saludarlo y su escolta la golpeó, como es Bill Spir, tuvo un problema con él y este francés. Todos se disculparon y está listo para su debut que va a ser en Las Vegas, en un partido aquí de la NBA. Todos estamos esperando el debut de este jugador. Y por supuesto, tenemos que cerrar lamentando la situación de Monseñor Rolando Álvarez, que sigue secuestrado por la dictadura, que esta semana se amagó, se dijo, se anunció, se informó que sería excarcelado, que sería desterrado. Monseñor se dice que quiere ya seguir, puso una serie de condiciones, por ejemplo, que dejen en paz a la iglesia la persecución del régimen, que liberen al resto de los sacerdotes que le descongelen las cuentas a todas las parroquias y solamente él aceptaba irse del país. No, no se logró un arreglo, sigue detenido, sigue secuestrado y nosotros debemos seguir en oraciones por este valiente sacerdote que sigue firme allá en nuestro país. Así termino este segmento en Darío Noticias. Muchas gracias. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.